Entre chamullo descalzo Me silbaste un taco en la oreja Que acarició todo mi alma Un poco remendada y florecida Tus consejos concluyeron Por el ruido del final Y crearon el principio De un sueño, una ilusión y un qué sé yo Pero vos me traes nostalgias De baile, de fútbol y de fiestas Igual tantas alegrías Pero también mucha tristeza El cambiar el mate El darle otra yerba a mi vida Quizás amarga o tal vez dulce Nadie lo sabe o quién diría Tus consejos concluyeron Con el ruido del final Y crearon el principio De un sueño, una ilusión y un qué sé yo De un sueño, una ilusión y un qué sé yo De un sueño, una ilusión y un qué sé yo ¡Gracias!